Llegué en marzo del 73, después vino el golpe, mi viejo me trajo, era periodista, contratado por diario de ese momento. En una etapa muy dura, demasiado dura, me fui para el sur de Chile, estuvimos ahí en el sector de Rengo, Rancagua, Los Villorrios. Después ya se superó esa etapa y en los años 80 adentro a trabajar en una estación de servicio en Ricardo Lyon con Ferrer. En la cual vinieron un par de canales de televisión de Uruguay, me colocaron el cónsul porque juntaba uruguayo. Entonces en esas reuniones, como todo uruguayo muy hincha y fanático del fútbol, nos juntábamos a hacer un asado para ver nuestra selección. Y en los años 90, en esas eliminatorias, se nos ocurrió hacer los embutidos, tendrían que hacer los chorizos y las morcillas nuestras. Y de ahí poco a poco, increíblemente, un amigo me dice, hoy te quedaron buenos los chorizos, me podés traer en el próximo partido, que era a los dos meses, por las eliminatorias. Un kilito para mí y así empezó a crecer en boca a boca entre los compatriotas. Y lo del fútbol, como todo uruguayo, soñamos con ser futbolista y todo eso. Y tenemos nexos y contacto con gente contemporánea de uno con la edad. Cada vez que venía una selección o algo, lo recibíamos en la embajada. Y yo soñaba con tener un local para hacer eso. En primera instancia, la uruguaya era como para un centro de reunión, como un club social uruguayo. Cuando juega a Uruguay en un mundial, empiezan a llamar por teléfono y nos juntamos. Entonces, te imaginas, estábamos todos apretados, pero vivencias con gente llorando en el piso. Cuando se iba clasificando y muestras de un fervorio, una cosa que el chileno se asombra. Y así tenemos muchos conocidos. La que tenemos acá, tenemos al maestro Tavares. Ahí tenés a Lucano con el Loco Abreu y ahí al fondo tenés a Francesco. Bueno, están todos, ¿no? Tenemos a todos. El Pepe Mujica, un filósofo de la vida, un maestro, un maestro. Hubieron sucesos extraños que son inexplicables, pero sucedieron y aquí estoy. Empiezo a quedar inválido. Me dio una enfermedad que se llama Guillén Barré. En ese momento vino a la selección uruguaya, sale con un lienzo apoyándome. Lo hizo Peñarol cuando estaba en la clínica. Y ahí también se dispara otro switch. Muchos canales de televisión querían saber quién era Juan Araya. Y me fueron a entrevistar inválido. Vivía en la granja en ese momento. Cuadripléjico. Tuve tres meses cuadripléjico. Y gracias a la enfermedad y gracias al gesto que hace Uruguay, apoyándome con ese lienzo y lo hace Peñarol también, me hice conocido. Y increíblemente estoy catalogado dentro de los milagros, cómo me recupero y todo eso. Pero esto fue muy fuerte, muy lindo. Y lloré toda la noche junto al partido. Se empató a cero en ese partido, pero fue muy emocionante ese momento. Ahí cuando salimos campeones de América que me llevan al show de goles. Ahí estoy en un programa de televisión en Uruguay, rumbo a la cancha. Y esta es la camiseta de uno de los partidos que acabo de decir, de los más emocionantes contra Gana. Es la que Suárez lo agarra con la mano. Se juntaron en Uruguay. Ahí fue un momento muy emocionante también, porque es la camiseta original. Me la firma todo el plantel y me la regalan. Y así, acá tenemos allí el que hizo el bono de Maracaná. Y así, acá tenemos allí el que hizo el bono de Maracaná. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!